¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Vino! ¡Sale Vino! ¡Sale Vino! ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando en Chaz. En esta ocasión voy a estar reaccionando a la Revolución Vino Tinto Sur contra el América de Cali. Video muy pedido. Así que vamos a empezar. Mirá lo que es ese aliento, loco. Buen colorido como siempre los muchachos de la Revolución. Vamos, con luces todo la cosa de él. Vamos, vamos, orden fiesto, loco. Espectacular, eh. Miren lo que es esa fiesta. Este tema es excelente, loco. Miren lo que es ese aliento. Hay uno que no está alentando ahí, eh. Miren lo que es ese aliento. Miren lo que es ese aliento. Increíble, loco. Posta que están en la Popular está en la Fure. Prácticamente llena aparte de él. Eso es bueno también. vamos que sigue, vamos que sigue muchachos no aflojar y en la murga me gusta la melodía de la murga vamos que acá se armó acá hay carnaval este es un buen tema vamos, vamos, vamos que sigue me gusta la murga loco, suena bien ojo con la murguita del Tolima bien parejita la cosa vamos loco, estos amargos que están sentados acá la derecha abajo ya se sentaban a popular viajando por suerte, por suerte el 99% de la popular está alentando amigos, así pasa el video de la revolución vino tinto sur contra la américa de cali ya saben si el video les gustó denle like, compartan, suscríbanse sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram vayan a seguirme y los espero en el próximo video amigos una gracia grande